Su universo es grande, más que el mundo entero Ella ríe Se me hace que no me lo jode, eh No, no digas que no puede, sí puede Ahí va No puedo No, es que eso no me lo sé No, es que eso no me lo sé No, es que eso no me lo sé Acción Y guarda en el... A ver, quiero los gritos Y... I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave Se tapó el vestido pero está así Ok, una vez más Looper también Curcio Se le ató el vestido pero todo el mundo sigue Se está dorando Ok, ok, vamos Ok, seria, seria ¿Cara de loca? No, pues más la que tengo Más no Bueno, un poquito más Otra, otra Sigue, sigue Pero es que no sabes ver las lágrimas En la toma sí sabe el brazo Sí ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando Ay, no, m**** La lágrima Sí, esa letra Hombre, regresale Date vueltas y todo, canta así, ven acá La lágrima Gracias por ver el video.